Una lágrima que cae, una sensación que hay que disimular Porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú Y si me dice que de solo eso lo hiciste tú Y no me importa si vas a llamarme, yo quiero besarte, besarte y besarte No sé qué pasará en Berlín si esto va a ser el fin Pero mejor de más tener que esperarte Qué pasará en Berlín si tú no estás aquí Tal vez si vuelves no seré la de antes Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú Y si me dice que de solo eso lo hiciste tú Y no me importa si vas a llamarme, yo quiero besarte, besarte y besarte Besarte y besarte, y ahora mejor de más tener que esperarte Besarte y besarte, y ahora mejor de más tener que olvidarte Dice que amor de lejos, felices los cuatro Si estás conmigo